¿Qué es el torneo de la ciudad de la ciudad de Madrid? Estoy haciendo una obra, acá estoy trabajando, haciendo una horita de un local y estoy parando acá en el City Center, entonces aprovecho los martes y me distraigo un poquito. No, me gusta estar en el hotel, ya me hice un grupo de amigos acá, así que para hinchar un poquito más que nada. Es un torneo muy turbo, así que lo juego a fondo y se viene bien. Sí, estaba con Zoria, que es un personaje divino, tenía la mitad de la ficha que tenía Zoria, así que él se encargó de eliminar a todos y ya cuando quedamos tres, la regaló.